El albergue de Aliaga ofrece la oportunidad única de conocer el sistema solar con los cinco sentidos, una iniciativa que bajo el nombre de Viendo las Estrellas con Otros Ojos, ha recibido este año el premio a Mejor Iniciativa Turística en Fitur. Disfrutar el sistema solar por dentro y por fuera todo lo que podamos y conseguimos el premio a Mejor Producto de Turismo Activo en categoría nacional. Lo que nos planteamos era participar, porque ya solamente con participar te daban una pequeña reseña en una revista de turismo activo que se llama Aire Libre y ese era nuestro objetivo, era nuestra meta, el poder participar y estar ahí. Claro, lo que nos sorprendió muchísimo fue cuando nos llamaron para decir que éramos uno de los ganadores. Este proyecto tan innovador permite conectar a la gente con las estrellas y el universo durante su estancia en el albergue. Si es un grupo que tiene niños, empezamos con una manualidad, que depende de la edad de los niños, pues la hacemos más sencilla o más complicada, ¿vale? Mira, y ese sería Júpiter. Y el más bonito y el más presumido del sistema solar, Saturno con sus anillos. Si son adolescentes, pues hacemos algún tipo de experimento y si son adultos, no hacemos ningún tipo de manualidad y pasamos a la parte de los cinco sentidos. Los veremos, los oleremos, los tocaremos, los oiremos y nos los comeremos, ¿vale? O más que comérnoslo, pues lo que hacemos es comer comida de astronauta para poder saber qué sería nuestro sabor en el espacio. Después tenemos una cena temática en la que las patatas que nos acompañan son estrellas, en la que los postres son planetas. Siempre todo ambientado en las estrellas, igual que la mesa, el restaurante. Y después de disfrutar de la cena ya es cuando salimos a observar fuera con los telescopios. Una observación muy especial por la zona en la que nos encontramos. Cuando eres un pueblo pequeñito y despoblado, así un poco en medio de la nada, tienes muchos problemas para otras cosas, como para trabajos o comunicaciones. Pero la ventaja que tienes es que no tienes nada de contaminación lumínica. No tenemos alrededor ninguna ciudad que nos contamine el cielo ni que nos haga sombra. Entonces podemos disfrutar del cielo en unas condiciones inmejorables. Somos una de las poquitas zonas oscuras libres de contaminación lumínica que quedan en España. Un rincón único de la geografía aragonesa que en breve permitirá contemplar este lienzo natural de forma mucho más amplia. Cumplimos los requisitos que piden para ser establecimiento Starlight, que quiere decir tener unas condiciones de cielo adecuadas y disponer de material y de instrumentos para poder disfrutar del cielo nocturno y desde 2015 trabajamos con ellos. Una experiencia que además del premio da a conocer que el cielo de Aliaga brilla con luz propia. ¡Gracias!